Como podrán ver, estamos utilizando algunas herramientas de la marca Derwall, estamos haciendo algunas pruebas y realmente nos están impresionando toda la resistencia que tienen, pero estas herramientas a mí me gustaría que las probara una persona en lo particular, entonces voy a hacer un pedido especial, un embarque especial hasta Nueva York y le voy a mandar unas herramientas a esta persona, veanla, esta, esta te va a sorprender, obviamente te voy a mandar unas ceguetas para que cheques en poder. Bueno, hoy después de un día de trabajo bastante largo, no sé, me siento algo raro, algo está pasando, esperamos que el día de mañana sea mejor. Bueno, ya tenía noches que no podía dormir, me sentía que algo faltaba, que algo estaba cambiando, no sabía exactamente qué era, ya estaba pensando en ir al doctor si no cambiaba, así que propuse tratar de levantarme y hacer mis cosas durante el resto del día. Igualmente, pues, levanté, sentía igual que algo me faltaba, que algo estaba fuera de mí. No me fui al taller, vamos a ver qué, qué era lo que podía hacer ese día. De verdad, muy distraído, yo no sabía y no entendía por qué me sentía así, tenía una premonición, más que nada. Ah, pues, un día más de trabajo, un día pesado, vamos a ver, ah, caray, paquete de herramienta eléctrica. Pues nos lo llevamos al taller, vamos a ver qué, qué puede ser. ¿Acaso esto tiene que ver con mi fiebre amarilla? Con razón me estaba sintiendo un poco raro. Yo creo que esto es el motivo de esa fiebre amarilla que estaba sintiendo en los últimos días, así que, la verdad, muy contento. Gracias, Axel, por el envío, gracias a herramienta eléctrica, gracias a The Wall. Y no puedo esperar, ya quiero usarla. Excelente ergonomía. Peso preciso, va a estar súper. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!